Y justamente para platicar de esta situación de la escasez de medicamentos, de la escasez de vacunas y de lo que se implementará en México con la vacunación contra el COVID-19, de hecho ya inició la vacunación contra el COVID-19, le hemos informado ampliamente sobre este tema, ha iniciado desde el 24 de diciembre a cuenta gotas, es verdad, en varios estados, de hecho el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez El Bronco, se quejaba ayer de la poca cantidad de vacunas que han sido enviadas a su entidad y que buscaría él, por su cuenta, comprar vacunas, en un tema que también ha sido polémico en nuestro país, sobre la posibilidad de que gobiernos estatales puedan adquirir la vacuna, sobre la posibilidad de que particulares puedan participar en la distribución, e inclusive que particulares puedan ofrecer en venta la vacuna y que cualquier ciudadano pueda adquirirla, bueno, en ninguna parte del mundo se puede en este momento, pero eventualmente en un corto o en un mediano plazo esto sí sería posible. Para platicar de este tema, está con nosotros esta tarde en Meganoticias TVC, la senadora por el Partido Acción Nacional, Alejandra Reynoso, a quien le agradezco que nos acepte esta videollamada. Senadora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Juan Carlos, pues con el gusto de platicar contigo y con todo el auditorio de ese tema tan importante, medicamentos y vacunas. Un problema permanente durante el 2020. Si en este momento, en este momento ya ha aclarado la autoridad sanitaria de este país, los analistas también han aclarado, los gobiernos de distintas partes del mundo, en este momento no es posible comprar la vacuna contra el COVID-19 en ninguna parte del mundo, son los gobiernos los responsables de distribuirla, pero eventualmente esto podrá ocurrir en un mediano plazo. ¿Usted qué opina sobre esta posibilidad, senadora? ¿Qué opina sobre esta posibilidad, senadora? Entonces, si bien es cierto, ahora no está a la venta al público, no está comercialmente a la venta la vacuna, ninguna de las vacunas contra el COVID-19, lo que sí es una realidad es que lo que hace falta en México es el acuerdo entre el gobierno federal y que atienda las peticiones de los gobernadores, porque de lo que se trata es de cómo hacer equipo, de cómo solucionar los problemas y no de cómo poner obstáculos para que se solucionen. ¿Qué opina sobre esta posibilidad, senadora? El gobierno federal es el responsable y en este caso el ejército. ¿Usted confía o no confía en que el ejército haga un buen papel en esta distribución, senadora? Es que el problema no es en lo que el ejército haga. Mira, si hacemos un recuento de todos los funcionarios que han hablado sobre la estrategia de vacunación, desde el presidente o si quieres el subsecretario López-Gatell o el secretario de Salud, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, el canciller, ahora el ejército. Entonces, ¿quién es responsable de la estrategia? Nadie sabe, porque todos opinan. Uno anuncia que si llega un nuevo lote, otro que si se trasladó, otro que si está resguardado por la Guardia Nacional, otro que están vacunando. Pero ¿quién es el responsable de la estrategia? Porque también hay un área que depende de la subsecretaría de prevención y promoción a la salud, que es el centro nacional para la atención de la niñez y adolescencia, que es responsable de toda la vacunación, no de COVID, del programa nacional de vacunación. Y también está metido, entonces, la duda y la incertidumbre y que uno ve cómo hay declaraciones encontradas es porque pues no se sabe con certeza quién es responsable de la estrategia. Si el ejército es el responsable o solamente le dieron la tarea de la distribución y la aplicación, pero ¿quién marca la ruta y quién marca los criterios de en dónde, cuándo y cómo es que se deberá de vacunar tanto al personal de salud como a la población? Hasta este momento se ha vacunado a médicos, a enfermeras, a doctoras, a enfermeros de los estados de México, en Toluca, en la ciudad de México, la capital del país, en Nuevo León y en el estado de Coahuila. En estas cuatro entidades donde ha iniciado la vacunación, ¿ha detectado usted alguna irregularidad, Alejandra, alguna inconsistencia, algún desorden, algo que pueda, digamos, que encender los focos rojos para lo que ocurrirá en lo sucesivo en las demás entidades de la República? Pues mira, lo que yo detecté de entrada en los primeros días y fue en la Ciudad de México es la queja porque además siempre pasa lo mismo. A los médicos residentes se les deja al final cuando hay que darles insumos, hay que darles protección, hay que atenderlos, pero cuando se trata de asignarles tareas, son a los que se les pide estar en la línea de batalla durante toda su residencia y más ahorita algunas áreas o algunas especialidades en específico durante toda la pandemia y nuevamente los dejan sin vacuna. Es decir, lo que yo percibo es que no se está concluyendo ni de una sola ciudad todo el personal, ni siquiera todos los médicos o no incluyen a los médicos residentes o siempre se queda algo. Entonces, esta es la parte donde nos encantaría que hubiera certeza de la ruta porque si también recordamos, ¿cuál fue el anuncio espectacular que llegarían 250 mil dosis en la segunda quincena de diciembre? Y pues la verdad es que yo veo muy lejos de alcanzar esa promesa que se hizo, que era tan solo, digamos, el primer saque, 250 mil dosis. ¿Y qué es lo que nos han estado anunciando? Un día llegan 3 mil, otro día llegan 42 mil. O sea, esto es lo que causa la incertidumbre, esto es lo que causa la desconfianza en que las cosas definitivamente no se planean y entonces todos los días hay anuncios diferentes por voceros diferentes. Sí, dijo el canciller Marcelo Ebrard que la estrategia o el haber recibido en una primera instancia 3 mil vacunas y después 42 mil vacunas fue para calibrar, para calibrar la distribución, para calibrar la estrategia. ¿Ya tuvo suficiente calibración la estrategia como para que ya llegue el resto de lo que prometieron? A ver, pues yo creo que eso, de hecho la planeación y todo, debió haberse hecho desde antes. Y mira, hay otro dato que además hay contradicciones porque, por un lado dicen que si se vacunan o que el reto es vacunar a 17 mil personas diarias para poder tener cubierto entre lo que resta de diciembre, que prácticamente está terminando, y el mes de enero a todo el personal de salud, a un millón. Entonces, eso lo dicen en una tablita donde explican cómo sería la distribución, 17 mil por día. Lo que hemos visto hasta ahora, pues es no solamente que no hay el número de las dosis, porque además recordemos que dentro de 21 días se tienen que volver a vacunar la segunda dosis a quienes ya le aplicaron la primera. Pero además de eso, cuando se le pregunta a la titular de licencia de este Centro Nacional de Salud para la Niñez y la Adolescencia, hablaba en sus cuentas, ¿no? Si aplicamos entre 4 mil y 5 mil vacunas diarias, estaremos llegando al millón. O sea, ni las matemáticas le salen la estrategia. Hay un calendario, hay un calendario que definió el gobierno entre los meses de diciembre, enero y febrero se va a vacunar al personal de salud, al personal de enfermería, marzo, abril, los adultos mayores de 70 años, entre 60 y 70 años, luego entre 50 y 60, después entre 40 y 50, estamos hablando ya del mes de junio del próximo año, y la totalidad de la población, dice el gobierno, quedará inmunizada, quedará vacunada hacia finales del próximo año, principios, primer trimestre del año 2022. ¿Este calendario ofrece alguna certeza, Alejandra, senadora Alejandro Reynoso? Pues la verdad es que no, ojalá, ojalá que fuera así, ojalá que se cumpliera, pero lo que hemos visto en el manejo de la pandemia es que, pues no ha habido una estrategia, no ha habido un control, se deja, se abandona las entidades, porque, pues vamos, la directriz que han tomado y no quieren escuchar, no quieren hacer caso, no quieren tomar recomendaciones, no quieren tomar las manos que se ofrecen para ayudar en la vacunación, no acepta absolutamente nada el gobierno federal, y esto sí es de preocuparse. Por eso es la inquietud de varios gobernadores, de decir, bueno, si es una cuestión de recursos, ponemos los recursos, compramos las vacunas, pero dar oportunidad a que se pueda hacer algo bien planeado. Quien mejor conoce la distribución de la población, de las clínicas, de la vulnerabilidad en la población, son los gobernadores. Entonces, ojalá que el gobierno federal confiara más en las entidades, y en la capacidad que se tiene, y dejar a descentralizar las decisiones por el bien de México. Senadora Alejandra Reynoso, le agradezco mucho que nos haya aceptado esta conversación, estaremos en contacto platicando de estos temas. Con todo gusto, Juan Carlos, muy buenas tardes. Hasta pronto, muy buenas tardes. Continuamos con más noticias en dos minutos. Continuamos con más noticias en dos minutos.